Ok, la semana pasada tuve una crisis, me sentí mal conmigo, nada salió bien, me frustré, lloré mucho y esta vez lo quiero compartir con ustedes porque creo que es el momento perfecto para hacer las paces conmigo y manifestar un glow up. ¿Saben cuándo tienen de esos días emocionalmente agotadores, donde se cuestionan, juzgan todo lo que hacen, sienten que todo lo hacen mal, se comparan con otras personas y al final solo quieren llorar todo el día? Ok, así estuve hace una semana exactamente, el punto fue que les compartí una historia tal cual como me estaba sintiendo en Instagram que de hecho fue una foto que le mandé a mi hermana porque necesitaba desahogarme y mi hermana stop para poder desahogarse con ella. Entonces, la cosa es que ya luego con calma también pude hablar con ustedes, hablamos por Instagram, fue hermoso, de verdad, gracias, los amo por eso. Todo esto por decirles que creo que es un momento perfecto en mi vida para manifestar un glow up. Quiero hacer cosas hoy que me hagan sentir mucho mejor, que me pongan a vibrar alto, que de hecho eso fue lo que me dijo mi hermana. Llora tranquila para que recargue esa energía y empieces a vibrar alto nuevamente, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Oigan, por cierto, el estrés hizo que me volviera a salir el brote de la frente. Esta mañana me levanté temprano y lo primero que hice fue leer. Tenía un libro que había dejado como a la mitad hace un rato que se llama Las gafas de la felicidad de Rafael Sontantro. Es este libro de acá que lo recomendó una psicóloga que sigo por Instagram y TikTok que se llama Un minuto de psicología. Este libro ayuda bastante cuando te estás sintiendo congestionado mentalmente y emocionalmente, no lo sé. Entonces tengo como el mood adecuado y estos días me he puesto a leer, a ver videos, bastantes videos de YouTube sobre las manifestaciones. A ver, no es un hábito que yo tenga, pero quiero hacerlo porque honestamente creo que puede funcionar. Tengo acá algunas afirmaciones que ya he estado haciendo estos días. Tienen que ver más con cosas que quiero cambiar de mi forma de ser. Entonces, en este momento es lo que voy a estar haciendo. Si ustedes quieren también manifestar o hacer afirmaciones, yo no soy la más experta, pero dentro de lo que vi, sé que debes hacerlas en positivo. Es decir, no utilices la palabra no. Debes creer en lo que estás poniendo y no simplemente hacerlo como lo voy a poner, pero igual yo sé que esto no va a pasar. No, no va a funcionar si lo haces así. Y debes evitar hacerlo desde la carencia. Es decir, evita usar las palabras quiero o necesito porque lo que estás afirmando en ese momento es que aún no lo tienes. Y la cosa es poner ese mindset de que en nuestra vida ya tenemos eso. Solo quería aclararlo, pero... Creo que no alcanzan a ver, pero ya las tengo aquí. Y de verdad, siento que este te pone en un mood completamente distinto. Si lo hacen al empezar el día, de verdad, como que te sube el ánimo. Y definitivamente eso es lo que estamos buscando en este video. Me voy a hacer mi skin care. Ya desayuné, pero antes quiero mostrarles de verdad cómo tengo la piel porque estoy segura de que estoy así por el estrés de la semana pasada. No sé si lo notan, pero ven que tengo como un brotecillo por toda la frente. Y creo que acá también estoy así. Y así está mi piel. La primera vez que fui al dermatólogo por esto pensábamos que era una dermatitis por contacto. Eso fue lo que me dijo la dermatóloga y me cambió mi rutina completamente. Pero hace poquito, hace tal vez un mes, fui a cita, esta vez con una dermatóloga diferente. Y ella me dijo que creía que era estrés. Oigan, yo no soy de salir de mi casa. Y hoy, como estoy en ese plan de hacer cosas diferentes, voy a salir con amigos a comer un helado o a cenar. No sé muy bien qué es lo que vamos a hacer. Y entiéndase por amigos a mi esposo, mi hermana y su novio. Oigan, a mí eso de hacer amigos y relacionarme no se me da muy bien. No soy la más experta. Pero con ellos la pasó demasiado bien. Así que les voy a mostrar mi outfit. Compré un pantalón nuevo. Que desde hace mucho quería un jean. Así porque los jeans que yo tengo, que usualmente uso, son boyfriend jeans. No tenía ninguno que fuera recto. Y este es de silueta Mumfler. Es decir, es un turis más ancho en la parte de abajo. O sea, es recto, pero va un poquito más abierto. Me encantó cuando lo vi en la página. Que de hecho, es una marca colombiana que se llama Lola Jeans. Y lo amo. Hay que hacerle un pequeño ajuste porque me queda largo. O sea, sí me sobra bastante tela de abajo. Me lo voy a medir. No sé muy bien cuánto tenga que cortarle. Pero definitivamente, si no le corto, voy a trapear el piso hoy. Y les voy a mostrar mi idea de tops. Porque, a ver, quiero arriesgarme con el outfit. Y que no sea lo típico que usaría entonces. Estas son mis dos opciones. El primero es esta pañoleta de acá. Y la utilicé en un video donde intentamos recrear outfits de Pinterest. Me encantó cómo se veía. Pero no sé muy bien cómo se veía con este jean. Porque sí es de tiro alto. Entonces, esta es la primera opción. Y la segunda opción es esta de aquí. Que ya he estado viendo por toda internet. Un montón estos tops como más corticos. Con pantalones que sean altos. Y justo eso es lo que quiero intentar. Ahora, esto no es un top per se. Es un vestido de baño. Pero creo que igual la tela disimulo un montón. Porque no es la típica tela de vestido de baño. Entonces, creo que podría funcionar bien con un blazer o una chaqueta larga. No lo sé. Así que vamos a probarlo. Pero lo primero que hay que hacer es cortar el pantalón. Y ya ahorita miramos si funciona mi idea de outfit que tengo en la cabeza. Porque no tengo otra opción si eso no se ve bien. Es que vean nomás. Esta es la primera referencia que tengo. Que me parece un outfit tranqui, relajado, con tenis. Que es lo que yo quiero usar. Entonces, vean cómo se ve. Está cómodo. Cool. Pero tenemos esta otra opción. O sea, ella se ve poderosísima con ese outfit. Me encanta. Entonces, igual me voy a probar los dos. Pero yo creo que me voy por el brazo. Justo así era como me quedaba el pantalón antes. Si se dan cuenta, así me sobra bastante tela. Entonces, lo que hice fue doblar más o menos lo que creía que sobraba. Que en mi caso fueron 14 centímetros. Lo medí por toda la bota para que toda quedara exactamente igual. Y decidí plancharlo para no tener que rayarlo. Sino hacer la marca con calor. Para saber por dónde tenía que cortarlo. Ya teniendo la marca lista, dejé un centímetro adicional. Porque se me ocurrió estilizarlo un poquito más. Y listo. Fue súper sencillo. Decidí decirle a echar el centímetro que había dejado adicional. Y me gusta, me gusta el estilo que tiene. Entonces, voy a probarlo con los tops. Ya les muestro cómo se ve. Me voy a poner accesorios porque parece literalmente que voy desnuda. Y no estoy muy segura de si esta idea me gusta. Igual quería probarla por si me llevaba una sorpresa. Pero sí quiero utilizar el otro top. Vamos a ver cómo se ve con este. Siento que con accesorios un outfit cambia un montón. Se los voy a mostrar de lejos. Y mi idea es utilizar mis zapatos altos. Son los únicos zapatos altos que tengo de plataforma que son cómodos. Yo soy pésima para manejar tacones o cualquier cosa de ese estilo. Así que nos vamos a ir por estos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos convence o...? Igual sé que no me van a poder dar la respuesta ya. Pero en los comentarios pónganme cuál de los dos hubieran elegido. Me va a cambiar. Y ya les muestro la segunda opción. Segunda opción que creo que me gusta mil veces más. Porque, a ver, traje este blazer que no es mío. Es de Juanca. Pero él me dice que ya no le encanta cómo le queda. Entonces me lo va a obsequiar a mí. Claro que sí porque yo siempre se lo robo. El punto. ¿Han visto esos videos en TikTok donde eligen el outfit y así? Creo que quisiera hacer uno justo con estos dos. Porque las dos opciones me gustan. Pero este sin duda creo que es mi favorito. Y quisiera saber cuál es el de ustedes. Les voy a mostrar el outfit completo. Aunque solo quiero mostrarles que el jean me encanta de esta parte. De verdad creo que soy fan de cómo queda en la cintura. Usualmente los jeans acá me sobran un montón. Y oigan, yo no tengo cintura ni tengo curvas. No es como que digas, sí tengo la cintura pequeña y unas pompis enormes. No, no es mi caso. Entonces no sé por qué, no siempre me quedan bien. Pero esta vez me encantó. Para el maquillaje lo que estaba pensando era utilizar esta sombrita verde de acá. La idea que tengo es que combine con mi top. Entonces vamos a ver si eso funciona. Porque ya saben ustedes que mi zona de confort en maquillaje son las tonalidades cafés claritas fáciles de combinar. Pero la idea hoy es intentar algo distinto. Vamos a ver qué tal sale eso. Oigan, ¿alguien me puede explicar por favor qué significa mercurio retrogrado y cómo es que eso hace que todos nos conectemos para estar sentimentales? Por favor, explíquenme qué es. Porque cuando les compartí en Instagram que me estaba sintiendo mal, que no estaba teniendo un buen día, varios de ustedes me dijeron Cami es mercurio retrogrado y yo, ¿qué es eso? ¿Me explican? ¿Me ayudan a entender? Por favor, no lo comprendo. ¿Cuándo se acaba? ¿Cómo es que se cierra este ciclo? Y este es el look final. Cuéntenme qué opinan. A mí me gustó. Me gustó mucho además que hace demasiado tiempo no me maquillaba así. Y me voy a peinar. Voy a estilizarme un poquito el cabello. Igual no me quiero hacer nada como con calor. Simplemente me voy a organizar un poquito los curtain bangs, el fleco. Pero creo que me va a dejar el cabello recogido. Y ya estaríamos. Hemos culminado este glow up. Ya estoy peinada, ya estoy maquillada, outfit completo. Me faltan los zapatos. Pero estoy subida en el sofá y no me voy a subir al sofá con zapatos. El punto, me encantó cómo quedó. Me encantó arriesgarme con el make-up. Yo no soy fan de tener el cabello recogido de esta manera. Pero siento que el outfit completo y todo el look ameritaba un peinado como este. Me fascina cómo se ve. No sé qué piensen ustedes. Estoy muy satisfecha con cómo resulta este glow up. Así que si ustedes estaban esperando una señal para tener un glow up, esta es la señal. Me encantó hacer esto con ustedes. Definitivamente me siento completamente distinta a cómo me sentía hace una semana. Solo quiero decirles que si ustedes están pasando por un momento así, donde se sienten bajos de ánimo, intenten hacer esto. Pero no solo el hecho de buscar un outfit y maquillarse, que eso también motiva un montón, sino escriben cómo se sienten. Lean respecto a las manifestaciones y empiecen a crear un ambiente distinto para ustedes. Confíen en ustedes. Y esta es la señal para su glow up. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer el click para verlo. Si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.